¿Qué es el propósito de Dios? Una vez que recibes el bautismo con el Espíritu Santo, estás empoderado a hacer lo imposible. Número cuatro. El propósito principal del por qué el bautismo con el Espíritu Santo es para que seas un testigo creíble de Jesucristo. Un testigo creíble es uno que tiene evidencias. Vas a una corte y dices, soy un testigo. Tienes que tener evidencia. Si no, te van a botar. En el cuerpo de Cristo, Jesús dijo, ustedes son mis testigos. Para usted calificar como verdadero testigo de Jesucristo, usted primero debe ser bautizado con el Espíritu Santo. Jesús estuvo aquí 30 años. Antes de esos 30 años, nunca hizo ni un milagro. Porque el nacimiento del corazón es nacer de nuevo, ir al cielo. Pero cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, eso le califica a ser testigo. Muchas personas hoy día predican el Evangelio sin evidencias. Y eso es ilegal. Porque es como que estás parado en una corte. Y estás diciendo, soy testigo. Este mundo de hoy demanda que los cristianos prueben lo que predican. Ojalá me dijera amén. Este mundo de hoy está demandando de ti, de mí que lo que prediques sea la verdad. Así que si predicas el Evangelio sin milagros, señales y maravillas, eres un testigo ilegal. No es suficiente simplemente hablar. Tienes que demostrar. Tienes que demostrar. Ese es uno de los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo. En el momento que has sido bautizado con el Espíritu, con la evidencia inicial de hablar otras lenguas, en ese momento estás autorizado por el cielo para demostrar el poder de Dios, para echar fuera demonios, sanar al enfermo, mientras vas en la vida. Número dos, estás autorizado a ejercitar poder y autoridad. Y número tres, estás autorizado a ser un testigo creíble. Levanta tu mano y diga, un testigo creíble. No te oí. Número cuatro, ¿Por qué necesitas el bautismo con el Espíritu Santo? En el momento en que recibes el bautismo con el Espíritu Santo, conectado con el mensaje de esta mañana, en el momento que eres bautizado con la evidencia de hablar otras lenguas, en ese momento algo es desatado sobre ti y se llama boldness. Ojalá los dos mil me dijeran amén. Se llama boldness. Otra palabra para boldness, es un coraje sonido. Sobrenatural. Gracias. Levanta tu mano al cielo. Tienes el bautismo con el Espíritu Santo. Pero eres tan cobarde que no le hablas a gente de Jesús. No sé qué clase de bautismo recibiste. Porque cuando tienes el bautismo de poder, lo primero que te ocurre es que eres atrevido como león. Me voy para acá porque no me ayudan acá. Pastor, tengo temor a hablarle a la gente de Jesús. Pues no tienes el bautismo con el Espíritu Santo. Yo no sé qué lenguas hablas. Porque cuando tienes el bautismo con el Espíritu Santo, este aquí parado, era el cobarde más grande del mundo. Tenía temor de mi propia sombra. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí y fui sumergido en poder, me hice tan atrevido. Quiero ver a la gente. Tenía temor a ser rechazado. La gente dice, tengo temor a ser rechazado. Pues qué clase de poder tienes. Porque cuando estás bautizado con el Espíritu, lo primero que vino sobre mí fue ese coraje sobrenatural. So, I can't describe it. No lo puedo describir. I just can tell you. Solo te puedo decir. I'm not afraid of nothing. Que no tengo temor de nada. I am so bold. Soy tan atrevido. I am so courageous. Tengo tanto coraje. No por mi habilidad. Because I've been baptized in power. Sino por haber sido bautizado en poder. Somebody have to kick somebody. Say something. Dale una patada. Alguien, diga algo. Tienes que dar un paso. Tienes que dar un paso. Esta noche. I say tonight. Dije esta noche. Dios me envió aquí. Si eres una persona temerosa. Si eres cobarde. Dios te dice. Te voy a bautizar en mi espíritu. Y saldrás. Como un león. Enfrentarás demonios. Enfrentarás persecución. Yo he enfrentado persecución. Enfrentado acusaciones. Enfrentado rechazo. Enfrentado rechazo. Enfrentado el demonio de cáncer. Enfrentado el demonio de cáncer. Enfrentado el demonio de deuda. Enfrentado todo tipo de gigantes. But I am bold. Pero soy atrevido. Como un león. Woman. Mujer. You're not a coward. Man. You're not a coward. Do you have been filled with the Spirit? Has sido lleno del Espíritu. El Espíritu de Dios. Came on you. Vino sobre ti. To make your bowl as a lion. Touch your name and tell him. Bow as a lion. What's one of the purpose of the baptism of the Holy Spirit? ¿Cuál es uno de los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo? Pastor, I speak in tongues. Sanda, sanda, sanda. Pastor, yo hablo en lenguas. Sanda, sanda, sanda. But you're afraid. Pero tienes temor. The opposite of being afraid. Lo opuesto de tener temor. Is to be bold. Es tener de nuevo. To be bold. Que tener arrojo. To have a courage. Ser osado. To be daring. Una persona osada. A person that is daring. Una persona que no le tiene miedo a los problemas. A person that's not afraid of problems. There's so many men today. They're afraid. Con temor. You must understand. If you're the man of the house. It's about time. That you be courageous. Let me go to a place where people are feeding me. Courageous. Ah, you be bold. You're not going to be afraid. No vas a ser temeroso. So one of the purposes of the baptism of the Holy Spirit. Is to give you boldness. Let me tell you something very powerful. Déjame decirte algo muy poderoso. What does it say, John? I need piano. I need music. And both of them discovered themselves unto the garrison of the Philistines. And the Philistines said, Behold, the Hebrews come forth out of the halls where they had hid themselves. Okay, wait. Can you start number six? I want you to write this down, people. Quiero que escriba esto, pueblo. I never tell you something to write it down if it's just another bunch of words. Nunca le digo que escriba algo si son simplemente palabras. No quiero que usted escriba esto. Cuando yo le doy algo, es una revelación que le cambia su vida. When I give you something, it's a revelation that will change your life. And I want you to write this down, please. Escribe esto. La historia de los hombres y las mujeres con denuedo ha inspirado a otros a cambiar. No entendieron lo que le acabo de decir. Pero dígame algo. El coraje, la osadía, el atrevimiento, de hombres con coraje y valor han inspirado a otros a cambiar. han inspirado a otros a cambiar. No escuchaste lo que dije. Hombres corajudos. Hombres con corajos. Hay una palabra cubana que no quiero decir en español. How do you say that, Robert? ¿Cómo se dice eso, Robert? Hombres con un, 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 pi. Men with un, un, un. Ese tipo de hombres y mujeres. That kind of men and women. La historia osada de ellos. Their bold story. Que han hecho para Dios. What they've done for God. Han inspirado a muchos a cambiar. Have inspired many to change. I had never seen the story of a coward to inspire others to change. Nunca he visto la historia de un cobarde que inspiró a otros a cambiar. ¿Quieres ser una inspiración para los cobardes? ¿Para que otra gente cambie? John, I want you to read it. And Jonathan said to the young man that bear his armor. I want you to see something. This is, the Philistine had a big army. Los filisteos tenían un gran ejército. They armed. Armados. And they are in the mountain. En la montaña. And they fighting against Israel. Peleando en contra de Israel. And two Hebrew guys. Jonathan and his armor bearer. Wanted to go fight against that army. The rest of the Jewish people. The rest of the Jewish people. They were in the cave and the holes. Estaban en los huecos y en las cuevas. They were afraid. Tenían temor. The Philistine. Los filisteos. Will attack us. Nos van a atacar. We're gonna die. Vamos a morir. Y estos dos. These two. I wish I can have a generation in this ministry. Ojalá tuviese una generación en este ministerio. One, two, three. Uno, dos, tres. Yo quisiera tener una generación de jóvenes. I wish I had a generation of young people. Que desafíen la cultura. That would challenge the culture. Que desafíen el infierno. That would challenge hell. Que desafíen los problemas. That would challenge problems. And when you're so courageous. Y cuando tienes tanto sabía. You're so courageous. Tanto sabía. That people will say. La gente dirá. I want to change. Yo quiero cambiar. Come on, put your head together. Vamos, denle un aplauso. John. And Jonathan said to the young man that bare his armor. I can't hear John outside. Come and let us go over onto the garrison of these uncircumcised. I don't want nobody to move, guys. Listen. Jonathan. Y su escudero. His armor bearer. Para venirse contra un semejante ejército. To go against such an army. Oye, se requiere... You gotta have... Ustedes son santos. Ustedes digame acá. You're holy over here. Say something over here. Se requiere... It requires... Dos. Two. Against an army. Ellos en la columna. They were in the... Le tenían la ventaja. They had the advantage. Pero hay uno. But there was one. John. No me quites el verso, please. John. Come and let us go. And Jonathan said to the young man, al escudero. That bare his armor. John. Come and let us go over to the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us. For there is no restraint to the Lord to save by many or by few. Put it in Spanish. John. Hijo, pues, Jonathan, a su paje de armas. Ven, pasémonos... Su paje de armas, eso es el escudero. Pasémonos a la guarnición de estos uncircumcised. Quizás haga algo, Jehová, por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Verse 7, John. And his armor bearer said unto him, Do all that is in thy heart. Turn thee, behold, I am with thee according to thy heart. Y su paje de armas le respondió, As todo lo que tienes en tu corazón, Ven, pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Verse 8. Then said Jonathan, behold, we will pass over unto these men, And we will discover ourselves unto them. Wait. Pérese. ¿Qué dicen en español? Dijo entonces Jonathan, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos sin... Nos mostraremos a ellos. Están arriesgando su vida. They're risking their own lives. Verse 9. If they say unto us, Tarry until we come to you, Then we will stand still in our place, And will not go up unto them. Si nos dijeran así, Esperad aquí hasta que lleguemos a vosotros, Entonces, Nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Verso 10, John. But if they say thus, Come up unto us, Then we will go up, For the Lord hath delivered them into our hands, And this shall be a sign to us. Ellos le pusieron una señal a Dios. They asked God to give a sign. Si dices, Si lo pidiste o no dice. Instead of the Philistines said to us, Vengan a mí. Come to us. Ellos dijeron, Ese es la señal. They say that is a sign. Que le vamos a meter mano. That we're going to deal with them. John. And both of them discovered themselves unto the garrison of the Philistines, And the Philistines said, Behold, The Hebrews come forth out of the holes where they had hid themselves. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los Philistines, Y los Philistines dijeron, Y aquí que los Hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Verse 12, And the men of the garrison answered Jonathan and his armor bearer, And said, Come up to us, And we will show you a thing. And Jonathan said unto his armor bearer, Come up after me, For the Lord hath delivered them into the hand of Israel. Verse 13, And Jonathan climbed up upon his hands and upon his feet, And his armor bearer after him, And they fell before Jonathan, And his armor bearer slew after him. Verse 21, And bearer over the Hebrews that were with the Philistines before that time, Which went up with them into the camp from the country round about, Even they also turned to be with the Israelites that were with Saul and Jonathan. Likewise, All the men of Israel which had hid themselves in Mount Ephraim, When they heard that the Philistines fled, Even they also followed hard after them in the battle. Here's what happened. When the two went up, Jonathan Jonathan Agarró y empezó a matar a los Philistines. Started to kill the Philistines. El escudero vino con él. The armor bearer came with him. Y cuando todos vieron el acto sado de los dos, When they saw the daring act of the two, All the Hebrews Todos los Hebreos Came out of the cave. Salieron de las cuevas. And they said, We are Hebrews. Dijeron, Somos Hebreos. We're not Philistines. Los Philistines. And we're going to fight against the Philistines. Vamos a pelear en contra de los Philistines. So, Two men Dos hombres Bold Atrevidos Courageous Inspired Inspired The whole Hebrew people Todo el pueblo hebreo To fight against the Philistines. A pelear a los Philistines. Is anybody that inspire others to fight tonight? A nadie que inspire a otros a pelear. The supernatural story Of the courageous Of courage Of someone Del coraje de alguien Inspired others to come out to be average. Inspira a otros a que salgan del lo aberaje. Me voy a dar un aplauso solo porque usted no me da. I'm going to give myself an applause if you don't. The supernatural story Of a coraje Of some Of courage Of courage Of someone Inspire others to come out to be average. Inspira a otros a que salgan de ser aberaje. There are people to be tired To be average. There's people that are tired To be one of the bunch. Tonight I say tonight I challenge you Te reto I challenge you That you come out From the cave Te reto Que salgas de la cueva I challenge you To come out Of your depression Te reto Que salgas de la depresión I challenge You come out From loneliness Te reto Que salgas De la soledad I challenge To come out From that sickness Te reto Que salgas De la enfermedad I came to challenge you Vime a retarte You didn't hear what I said ¿Cómo escuchaste? I challenge you Te reto I challenge you Te reto To be courageous Why did you stop? ¿Por qué paraste? Because the music stopped Touch your neighbor Tell them Boldness Take your seat Come on Boldness Shout it Boldness Say boldness 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 It takes boldness To open your business It takes boldness To finish your school Toma de nuevo Para terminar tu escuela It takes boldness To preach Toma de nuevo Preditar It takes boldness To cast out demons Toma de nuevo Echar fuera demonios It takes boldness To be beyond average Toma de nuevo Inspire others The story of men and women Courageous men and women Inspire me to change Inspiring you to change What are you doing sitting down? Is that the posture of a worshiper? Is that the posture of a worshiper? Need you here guys Come on Come on Vamos My God 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 Dios te trajo en esta noche You brought you tonight To say to you Sal fuera de la cueva Come out of the cave I've been in the cave of depression I've been in the cave of depression You've been in the cave of rejection I've been in the cave of forgetfulness I've been in the cave of depression Come out of the cave of depression Come out of the cave of depression Come out of the cave of depression Be courageous Be bold Don't let circumstances overcome you No deje que las circunstancias te venza Don't let discouragement No deje que el desalgo Overcome you Be bold I said be bold Be bold Say something Be algo Say something Be algo Say something Be algo Lift your hands Say something say bold come out of the cage 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 a mighty a mighty bold dance dance atrevida y poderosa a mighty ¡No haces nada con lo que te predico! ¡No haces nada con lo que te predico! ¡No haces nada con lo que te predico! 1 Samuel 22, versículo 1 ¡No haces nada con lo que te predico! 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 ¡No, chico, ¿我有 speak English? Padre... ¡Padre! De nuevo! Padre... De nuevo... De nuevo! De nuevo... ¡Bowler! ¡De nuevo! ¡Bowler! ¡De nuevo! ¡Bowler! ¡De nuevo! ¡Levanta tus manos! ¡Bowler! 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 ¿Dónde se le va a ser el poder? ¡A salvo! ¡Ladder! ¡Sal de la cueva! ¡Come out of the cave! ¡Come out of the cave! ¡Sal de la cueva! ¡Come out of the cave! ¡Sal de la cueva! ¡Come out of the cave! 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 ¡Sal de la cueva! ¿Y tú sabes lo que quiero hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡I quiero correr! ¡I feel that power over me! ¡Siento el poder sobre mí! ¡Yeah! ¡No! ¡I quiero correr! ¡Quiero correr! ¡Quiero correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bon! ¡De nuevo! ¡Vamos, lardito! ¡Cállate, chocada, chocada! ¡Rolling! ¡De ruedo! ¡Rolling! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí. ¡Estoy sacudiendo! ¡Estoy sacudiendo! ¡Estoy sacudiendo! ¡Estoy sacudiendo! ¡Estoy sacudiendo! ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos! ¡Give me a movie sound! 1 Samuel 1 Samuel capítulo 22 el Espíritu Santo quiere que escuche la historia David therefore departed then and escaped to the cave of Adulam cave again nuevamente una cueva cave again when his brethren una cueva otra vez when his brethren and all his father's house heard it they went down there to him and everyone that was in distress everyone that was in debt everyone that was discontented gathered themselves to him and he became a captain over them and there were with him about 400 men and David went then to Mizpah of Moab and he said unto the king of Moab let my father and my mother I pray thee come forth and be with you till I know what God will do with me and he brought them before the king of Moab lift your hands levanta tus manos 2 Samuel chapter 23 verse 8 2 Samuel 23 verse 8 todos tus hombres all of those men ¿en que estaban? they were where? ¿dónde estaban? they were in Kayla and saw a couple of the people estaban oprimidos di las tres condiciones ya they were in distress they were in debt and they were discontented endeudados they were in debt distress afligidos and discontented they were upon the cave en la cueva ¿cuál es tu cueva? what is your cave? hoy sales today you come out ¿dónde estaban los filisteos? los hebreos where were the Hebrews? en la historia anterior in the previous story en cuevas in caves what is your cave? rejection debts stress fear you're going to be free tonight I say you're going to be free tonight wrote me the scripture and David took this 400 men in distress discontent en afligidos de conflicto afligidos oppressed oprimidos and take him out of the cave y los sacó de la cueva and this is what they they went they ended up being y esto es lo que terminaron de ser 1 Samuel and Saul called all the people together to war to go down to Kayla to besiege David and his men keep reading and David knew that Saul secretly practiced mischief against him and he said to 2 Samuel sorry 2 Samuel chapter 23 lift your hands levantes humanos segunda de Samuel quiero darte una historia I want to give you a story que entraron cuatrocientos afligidos deprimidos y endeudados a una cueva there were 400 afflicted oppressed and in debt into a cave Dios siempre levanta un hombre para sacarte de la cueva God always raises a man to bring you out of a cave Dios tomó a David God took David que era un mata gigante who was a giant killer para sacarlo de la cueva to bring them out of the cave y mira este es uno de ellos que estaba estresado and here's one of these that were stressed out abligido y deprimido tomando medicamentos they were afflicted and taking medicine his name is Eleazar se llama Eleazar John and after him was Eleazar the son of Dodo the Alhite one of the three mighty men with David when they defied the Philistines that were there gathered together to battle and the men of Israel were gone away he arose and smote the Philistine until his hand was weary and his hand clave unto the sword and the Lord brought a great victory that day and the people returned after him to spoil listen to me escúcheme cuando tú caminas con un mata gigante when you walk with a giant killer tú te vuelves un mata gigante you become a giant killer tonight I want you to go back to your seat because you need to minister what the spear got stay standing go back to your seat quickly everybody standing lift your hands toward Jesus quickly go back to your seat quickly come on lift your hands I want to see your hands up before the Lord I want to see a mighty deliverance many of you you have been baptized in the spirit for many years but still and fear rejection there's a cave emotional cave mental stronghold struggling with lack of identity struggling with rejection struggling with immorality struggling with something and you didn't know God has given you boldness que Dios se ha dado de nuevo to overcome those circumstances para vencer las circunstancias I'm gonna ask now voy a pedir ahora how many here today cuantos aquí hoy every eye closed todo ojo se cierra hands up before God todas manos se levanta ante Dios cuantos dicen apóstol I am in a cave yo estoy en una cueva I want to be free y quiero ser libre I am a giant killer soy un mata gigante he visto el gigante de deuda caer he visto el gigante de cáncer caer he visto el gigante de temor caer soy un mata gigante así que te voy a liberar esta noche es una noche de liberación yo lucho con homosexualismo ¿estás luchando con homosexualismo? ¿estás luchando con temor? ¿estás luchando ¿sientes que estás en una cueva? te quiero hacer libre levanta tus manos a Jesús voy a contar a tres si me dicen pastor estoy harto de estos filisteos estoy harto de la cueva estoy harto de la cueva de la deuda quiero ser libre si quieres ser libre levanta ambas manos rápido 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 todo ojo se cierra mis pastores ministros y efesios se mueven padre en el nombre del señor jesucristo ato todo espíritu toda fortaleza aún aquellos que nos ven por internet aún aquellos que nos ven por facebook live cualquiera que esté en una cueva cuando yo cuente a tres vas a sentir que algo se sale grita cuando sabes que eres libre gritas padre en el nombre de jesús cuando cuente a tres i set you people free hago a tu pueblo libre every spirit todo espíritu the mind the mind que ata la mente the spirit el espíritu the soul el alma their body el cuerpo i command you yo te ordeno in the name of jesús en el nombre de jesús let them go suéltalos el espíritu All the mentors, all the evangelists, all the elders, pray for the people. Come out, come out, come out, come out. Mentors, go pray. Come out, come out, come out, come out. Come out, I said come out. If you're being free, give a shout. If you're being free, make free. The Philistines are coming out. I can't hear you. Don't reason it. Don't reason it. Be free. Be free. Come out, come out, come out. Come out, come out, come out. Lift your hands. Shut the cement. I bind every stronghold. Every stronghold. I bind every stronghold. Right now. Come out, come out, come out. In the name of Jesus. There you go, there you go, there you go. There you go. There you go. All right, yeah. ¡Aleluya! ¡La gente está siendo libre! ¡Carrows! ¡Levanta tu mano! ¡Hay una dulce presencia que desciende! ¡Después que Dios te hace libre! ¡Adórale! ¡Levanta tu mano! ¡Levanta tus manos! ¡Tu amor sobrenatural! ¡Aleluya! ¡Veo muchos siendo tocados! ¡Aleluya! ¡Recibe el amor de Dios! ¡Recibe el amor de Dios! ¡Oh, love is supernatural! ¡It's unconditional! ¡It's eternal! ¡Levanta tus manos y cántalo! ¡Qué gracia porque me sacaste de la cueva! ¡For bringing you out of the cage! ¡Move your hands toward Jesus! ¡Move tus manos a Jesús! ¡Aleluya! ¡No tiene condición! ¡No tiene final! ¡No tiene final! ¡Y le gracias, Jesús! ¡Yo quiero que le des una donación, Mesilla! ¡Déjale verme a mí! ¡Don't look at me! ¡Look at him! ¡Míralo a él! ¡Aleluya! 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 La, 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 la. Can you sing it to Him? Oh, all the love is supernatural. It's unconditional, it's eternal. Oh, all the love is supernatural. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Alleluia. Alleluia. La presencia de Dios está en este lugar Quiero que todos leen a Jesús Amado Jesús Gracias 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 Por liberar a tu pueblo Y sacarlo de las cuevas Padre te pido ahora Que desates de nuevo Todas las manos se levantan El de nuevo está a punto de caerte Ujieres no toquen a las personas Ujieres no toquen a la gente Veo muchos espectadores Ujieres y todos recibiendo Músicos recibiendo Dios está desatando de nuevo Ahí va Ahí va Ahí va Bowness De nuevo Father I pray for supernatural Bowness Padre oro Por de nuevo Sobrenatural No campanos Movie Bowness De nuevo Bowness De nuevo Bowness God is about to hit The first row There you go There you go There you go There you go Bowness De nuevo To you one Bowness 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 to do business Bowness to preach Bowness to speak In public Bowness to study Bowness to be beyond Average Bowness De nuevo Bowness De nuevo Courage Corage 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 There you go Ahí va There you go The first row There you go There you go There you go Every eye closed Todo ojo se cierra Quieres coraje Do you want courage Quieres coraje iglesia Do you want courage church Yo no oigo ese clamor I don't hear that cry Hold that cry Aguantalo Aguantalo Hold the cry No lo oigo I can't hear you Tu historia Your story Va a inspirar a otros Will inspire others Tu historia Your story Va a inspirar a otros Will inspire others There you go Ahí va There you go I need all the instruments El cito todos los instrumentos sonando Coraje Courage Coraje sobrenatural Supernatural courage One Uno Praying in tongues 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 Ou brehat para her Herrou Shorie V Uhh Re vestita Da Drop Alt E Re vestita Rappada Yuvra Chere Branda Sil Gast Lift up your hands Supernatural courage is about to hit you I see people crying out Usher's cry out Muses are crying out Servers cry out Armabarors cry out When you receive onus You will inspire others to change One Two Receive Supernatural Supernatural Burn this Now Now Oh 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 ¡Fuego! Fuego. Supernatural boldness. De nuevo, sobranatura. ¿Vale, recib? Supernatural boldness. De nuevo, sobranatura. ¡Toma lo, sobranatura! ¡Toma lo, sobranatura! ¡Toma lo, sobranatura! Supernatural boldness. ¡Toma lo, sobranatura! 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 Supernatural bonus In the Lord I am ¡Suscríbete al canal! 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 ¡There's power in this place! ¡There's supernatural boldness! ¡Hay de nuevo sobrenatural! ¡Mans! 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 ¡Coca, Coca! No me la traigas si no lo reciben. Supernatural boldness. Supernatural boldness. Supernatural boldness. Give it to Jesus. Oh, Jesus. Supernatural boldness. Supernatural boldness. Supernatural boldness. Take it. ¡Vamos! 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 Se caió en frente de tu cara ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! Yes Lord Lift your hands over him I hear the spirit of God telling me I am Feeling my people Don't touch the people I am feeling my people With new tongues You are ready to speak in tongues He will give you new beyond what you speak And the Lord said That is a sign That you enter in a new season You didn't hear what I said Everybody hands up I need you here I need you here closer Lift your hands The spirit of God said to me New tongues I am giving to my people As a sign That you enter in a new season I want you to pray those new tongues As loud as you can Because you want to shout to hell This is my new season I am coming out of the cave One 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 Three And comes Two Two Three 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 New tongues For now ¡Ahora! ¡ utilize the new tongue! ¿No escuchen las nuevas lenguas? ¿No escuchen las nuevas lenguas? ¡No escuchen las nuevas lenguas? ¡Keep praying! ¡Sigue orando! No te escucho, pueblo. No suena como nueva temporada. En alto. Raja, shut up. R-V-S-H-T-A. Jesus. 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 Declare a new season. Lift up your hands and declare it in tongues. Y le salgo de la cueva de la deuda. Say, I come out of the cave of debt. Salgo de la deuda de la cueva de la depresión. I come out of the cave of depression. Dale un grito de victoria. Give him a shout of victory. I can't hear you. No te escucho. 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, hijo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Lo Feliciero! ¡Lo Feliciero! ¡Oyeron el grito! ¡Heard the shout! ¡One, two, three! ¡Suscríbete al grito! ¡Ey! 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 ¡Yo quiero que los filisteros! ¡I want the Philistines! ¡Oigan el grito que saliste de la cueva! ¡To hear your shout! ¡Que ha sentado en una nueva temporada! ¡And that you have entered a new season! ¡I can hear John Aranao! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Aleluya! 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 ¡I can hear John Aranao! ¡Go! 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 ¡Suscríbete al grito! ¡En el mundo de grantos diferentes! ¡Supernatural bonus! ¡Supernatural bonus! ¡Supernatural bonus! ¡Supernatural bonus! ¡Supernatural bonus! ¡Aleluya! ¡Come on declare that! ¡Firing! Supernatural bonus Supernatural bonus Turn around Touch your neighbor Tell him Come out of the cave Take your sheets My God, I still feel the power here Let's prepare Our tithing offering to God Give him a bold offering Give him an offering to God That you've never given before You say, I'm going to dare to Vow to God Levanta tus manos Si necesitas un sobre Lift up your hand If you need an envelope Si alguien necesita un sobre Pastor, I want to be bold In my giving I want to be bold In my giving Ask for an envelope Todos los mentores y líderes De Casa de Paz All the mentors and hop leaders I want you to bring your offerings Traiga sus ofrendas To the altar If you're watching by the internet 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 There's something wrong here If you're watching by the internet I want you to give a bold offering to God Bold offering Una ofrenda atrevida Offering They say, Jesus This speak of me I've been imparted boldness tonight Thank you, Jesus I want you to lift your hands To a hymn Lift your envelope Thank you, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus Is anybody tonight I want you to lift your envelope Jesus Receive 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 this offering Receive Multiply it This is a bold offering That speaks to the heavens In the name of Jesus Right now Receive it Amen Lift your hands toward him Thank you, Jesus Thank you, Lord Thank you, Lord Thank you, Jesus Gracias, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus If you want to make a check Make a King Jesus Ministry if you're watching by the internet If you want to make a check Make a King Jesus If you're watching by the internet The presence of God is all over this place And I want you to obey God And so you see Thank you Thank you Thank you Thank you Levanta your hands toward the Lord Thank you, Jesus Gracias, Jesus Quickly Offerings 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 Passing Las ofrendas The presence of God is still here Yes, Lord Responde y adora Responde en worship You didn't come here to be entertained No viniste a hacer entretener I don't know how to entertain people No sé cómo entretener a la gente I don't know how to do it No sé cómo hacerlo When you don't have power Tienes que entretener I don't know how to do it No sé cómo hacerlo Levanta tus manos Raise your hands Alguien no pudo dar su sobre Levanta su sobre Raise up the offering Y alguien lo va a recoger Somebody will pick it up Can you hear the presence Puedes escuchar la presencia If you want to cry, cry Si quieres llorar, llora If you want to shout, shout Si quieres gritar, grita Aleluya Hay un cántico nuevo en el espíritu Lo acabé de escuchar Es adoración Un acto atrevido tuyo Levanta la mano, responda Responde, raise your hands No me mire a mí No tengo nada que dar Can't hear your piano Súbele Aleluya 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 Sing in tongues Orando en lenguas Sing in tongues Cant en lenguas Responda 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 If you came here Just look at me You're not going to receive anything No vas a recibir nada Listen to your song That's the sound That's the sound Guys come out from there and help You don't need no microphone Just put your voice in the atmosphere Aleluya Aleluya Give me the violin Give me the violin and the piano Jonathan Jonathan Give me the violin and the piano Aleluya 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 Do you want to dance with the Lord He's inviting you to dance He's inviting you to advance He's inviting you to dance He's in your presence And I desire to dance It is in your places that I desire to taste. It is in your places that I desire to taste. Every eye close, I feel there is a song between the bride and the bridegroom. That song is between the bride and the bridegroom. One of the characteristics of the bride is that it is a worshiper. I want you to close your eyes. We are the bride. We are the bridegroom. It is spazzling.